¿Qué es la paz de Cristo? ¿Qué es la paz de Cristo? En el capítulo 18, versículo 14, 15, y nos saltaremos al 21, y dicen así. Y escuche lo que dice el versículo 21. Entonces, Pedro, se acercó con esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta siete veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Dios no quiere que usted ni yo nos perdamos, simple y sencillamente, porque no hemos podido perdonar a aquella persona que nos ha herido. No podemos perder nuestra salvación que nos ofrece Cristo Jesús a través de la iglesia católica, solo porque no aceptamos una humillación, solo porque no toleramos. ¿Y por qué debemos aprender a humillarnos? Debemos aplicar la ley de los polos. ¿Cuál es la ley de los polos? Que signos negativos se repelan, signos contrarios se atraen. Y eso nos va a hacer crecer como mejores personas. Debemos tomar el ejemplo de Cristo, aprender a conocer a Jesús, tomar con fe, con autoridad, con alegría y con gozo aquellos momentos difíciles de nuestras vidas. Cuando sentimos que verdaderamente nos han humillado, nos han ultrajado, han sido personas injustas con nosotros, más Dios está con nosotros. Y la palabra de Dios es clara. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y la palabra lo dice claramente. Debemos perdonar siempre, no solo una vez, sino que siempre. Esperamos que esta palabra la atesore en su corazón y le sirva para su vida. Hasta la próxima.